¡Suscríbete! O sea, a la gente le gusta el tema de que traiga seeds, chicos, al canal Y pues, básicamente, chicos, no había traído Porque la verdad es de que, pues, ya saben que Minecraft PC se estaba actualizando cada rato Y pues, la verdad es de que entre actualización serían cosas nuevas Y no me había, pues, concentrado Básicamente no había traído este contenido Y pues nada, chicos, espero que me disculpen La verdad es de que vamos a regresar con Tokio Y bueno, chicos, solamente lo que tenemos que hacer para crear una seed Es muy sencillo, darle aquí en jugar, crear mundo Y pues nada, justamente aquí, chicos, le vamos a dar en activar Obviamente, pues, aquí nos aparece este pequeño anuncio Le damos en continuar Y pues nada, le damos aquí en creativo En este caso yo lo voy a hacer en creativo, chicos Porque ya saben que, de repente, pues, les quiero Pues, básicamente, enseñar algo que está, pues, un poco lejos y todo eso Y es más rápido Solamente lo que tienen que hacer en modo de juego Lo tienen que poner en el que ustedes deseen Yo en este caso lo voy a poner en creativo para poder volar Y poderles enseñar todo más rápido en dificultad normal En este caso, si tú quieres jugar en modo hardcore Y crees que eres todo un machote, pues, lo puedes poner en difícil Y bueno, chicos, en esta ocasión, pues, ya saben El tipo de mundo, pues, obviamente, es infinito En la semilla, chicos En esta ocasión, la semilla para que, pues, le pueda servir Y todo eso Eh, pues, la semilla es Menos 152 839 4 888 Solamente es eso, chicos Y pues nada, en trucos, pues, ya saben Si ustedes quieren utilizar trucos, pues, lo pueden activar Y en este caso lo tengo activado Porque yo lo Y bueno, chicos Siempre de día lo tengo activado Porque la verdad es de que La noche Me da miedo Ah, que dice No, no me da miedo En sí, pues, molesta un poquito A la hora de querer contemplar algo Pues, molesta Así que, bueno, chicos Mientras se genera el mundo Les quiero comentar De que gracias Gracias por el apoyo La verdad se agradece bastante Yo sé que sí Se nota de que O sea, estoy un poco Eh, con la nariz tapada Se puede decir Porque estuve resfriado Pero pues nada, chicos Vamos a seguir adelante Vamos a aparecer justamente aquí Lo que tenemos que hacer, chicos Es justamente Levantarles un poquito, chicos Y donde veamos Como se puede decir Que la punta de la isla En este caso, como pueden ver La punta de la isla es esta Lo que tenemos que hacer Es irnos justamente derecho, chicos Algo que les recomiendo Y así que utilizo Y bueno, chicos Yo les recomiendo Que se pongan visión nocturna Para la salud Y bueno, chicos Y aquí tengamos la posición De visión nocturna Solamente lo que tenemos que hacer Es ir un poquito más adelante Justamente un poquito más adelante Y bueno, chicos Con la posición de visión nocturna Solamente te puedes pegar Un poquito al agua Y ya se mira todo el mar Solamente tienen que seguir adelante, chicos Justamente donde está La flechita de la isla Tienen que seguir adelante Y ya se puede ver, chicos Que ahí tenemos Lo que viene siendo El templo del océano Como pueden ver Ahí se miran Todos los Pues básicamente Todos los Las pequeñas mobs Por acá, como pueden ver Justamente aquí Tenemos los Que vienen siendo Los dos templos del océano Como pueden ver Está bastante genial, chicos Andan un montón De, pues básicamente Estos guardianes Del templo del océano Que básicamente Generan O sea, se están peleando Siempre, o sea Se están peleando Con los calamares Y todo eso Ya saben que son Archienemigos Ya lo vimos En un video anterior Si no lo has visto Te lo dejaré Justamente en la descripción Incluso pues ya saben Que las curiosidades de ellos Son un poco agresivos Los guardianes Y todo eso, chicos Y la verdad es de que Se andan peleando Con todo lo que miran Ahí a su paso O sea, está bastante genial Son dos templos del océano La verdad está bastante genial Por ahí se puede ver El, pues básicamente El guardian Que es más grande Que se puede decir Que es el boss Y bueno, chicos Como les digo Está bastante genial Está muy, pero muy genial Esta seed Son dos templos del océano Y ya es cuestión De ustedes que se vayan A meter a la seed Consigan todo el oro Que hay bastante oro Chicos, se pueden hacer Manzanas chetadas Y todo eso Que pues básicamente Ya saben que te hace Immortal por un tiempo Y bueno, chicos Saben que en la descripción Les dejaré pues básicamente Todas mis redes sociales Para si me quieren seguir Justamente como les digo Y pues se les agradecería bastante Al igual que también chicos Les quería recordar De que reporten todos los bugs Chicos, si es el caso Que su dispositivo No les funciona Minecraft P Y todo eso Repórtenlo chicos A la página de Minecraft P Para que los arreglen rápido Ya saben que pues Lo que se está haciendo Con estas versiones Es saber si en algún dispositivo Va mal Y arreglar los bugs Que tiene la versión Y todo eso chicos Y bueno, muchas gracias Por el apoyo Ya saben, si quieren que traiga más seeds Apoya el video con sus likes Vamos por esa meta De 1500 likes chicos Y bueno, yo me despido Suscríbete si es la primera vez Que ves uno de mis videos Para que no te pierdas De las próximas seeds Y contenido sobre Minecraft P Y diferentes juegos Sin palabras Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que se usa Estará en la descripción Y solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero No, no No, no 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 No